Los constantes cambios de ruta del Tren Maya atoraron el Programa de Adquisiciones para la Reubicación de Asentamientos Humanos en el Derecho de Vía del Proyecto Ferroviario. Información de la Subdirección de Escalas Náuticas de Fonatur Tren Maya muestran que la estrategia de acciones dirigidas a la adquisición de predios y construcción de vivienda de hogares afectados por el tren, que deberían quedar a 20 metros de cada lado de la vía férrea, está prácticamente estancada. La reubicación, cuyo costo se estimó en 3.807 millones de pesos para iniciar en mayo de 2021 y que debía concluir el pasado 31 de diciembre, no dispuso de recursos suficientes. Al cierre del ejercicio 2022, el proyecto reportó un avance físico de apenas 3.89% y del monto total de inversión requerido se ejercieron solo 47 millones de pesos de acuerdo con el seguimiento presupuestario que realiza la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según se planteó en el proyecto, los beneficios de la adquisición de terrenos para la reubicación de personas asentadas en la franja del derecho de vía del proyecto ferroviario garantizarían el derecho a una vivienda adecuada a personas y hogares que sean reubicados, incluyendo la certeza jurídica de la posesión de su inmueble y evitando cualquier riesgo a su integridad. En abril de 2021, esta casa editorial publicó que las obras del Tren Maya desplazarían a 3.286 hogares, ubicados en 2.294 predios, con una o más viviendas en cada uno porque están asentados sobre el derecho de vía actual de la línea y del trazo propuesto para la construcción y operación de la obra ferroviaria insignia del sexenio. La reubicación de todas estas familias tendrá un costo original de 3.579 millones de pesos, según el programa de adquisición, para las reubicaciones de asentamientos humanos en el derecho de vía del proyecto Tren Maya y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. A la fecha, este costo aumentó en 228 millones de pesos, de acuerdo con el último dato disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Tren Maya ha reportado constantes cambios de ruta, lo que complicó el proyecto de reubicación de personas que habitan en el derecho de vía de la obra. El análisis costo-beneficio del programa de reubicación detalló que el desplazamiento obedece a que la presencia de viviendas en el derecho de vía conlleva un riesgo tanto para las familias asentadas como para la operación segura del Tren Maya al ser este un ferrocarril de alta velocidad. Esto significa que los habitantes asentados a 20 metros o menos de cada lado de la vía férrea requerirían ser reubicados fuera del derecho de vía para salvaguardar su integridad física, mantener el valor de su capital edificado y garantizar una vivienda adecuada. Fonatur propuso que para 2021 se reubicarían 1.314 hogares y para 2022, año en el que tentativamente concluiría la reubicación, otros 1.972 hogares. En total se consideró la construcción o adquisición de 2.989 viviendas.